Rincar para abajo, para abajo Gira, gira, siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estáis listo podemos comenzar Más para adelante, más lo podemos Más para adelante, luego vas a atrás Se acabó No, mamá, mamá No, ya, ¿dónde es la abuela? No, no, ya no hay Más, mamá Más, mamá Más, mamá ¿Va a dormir? Sí ¿Va a dormir? No sé Hasta mañana Que duerma, amigo ¿Va a dormir? ¿Va a dormir? Adiós ¿Va a dormir? Sia Som Fred Cás